En este fin y principio de año, el Servicio Nacional de Guardacostas, en su estación de Guardacostas Limón, hemos estado desarrollando patrullajes preventivos en el operativo de Verano Seguro. Y durante estos patrullajes, los y las oficiales han encontrado en las playas del Caribe costarricense botellas de vidrio, tanto enteras como quebradas. En ese sentido, queremos hacer un llamado a la ciudadanía que visita las playas en evitar dejar este tipo de basura o ningún tipo de basura en la playa, porque de esta manera protegemos tanto al medio ambiente como a las personas que visitan la playa. Estas botellas representan un riesgo para la ciudadanía, principalmente a los niños y niñas, ¿verdad?, que andan corriendo por la playa y no están poniendo cuidado si hay botellas de vidrio quebradas o no. Entonces hacemos un llamado a la conciencia y a la responsabilidad de recoger la basura que generamos para así poder todos disfrutar de un verano, de las playas y de todas las vacaciones que todavía quedan por delante. Somos el Servicio Nacional de Guardacostas. Este 2024 cumplimos 24 años sirviendo con honor.